Si eres de los que tarda mucho en peinarse porque no les gusta el resultado final de su peinado debes de ver este video de principio a fin para saber por qué no te gusta y cómo solucionar Hola que tal yo soy JM Montaño y esta es la razón número 1 por la cual no te gusta tu peinado Te hicieron un mal corte de cabello La razón número 1 o la que todo el mundo ha pasado es porque tu estilista o tu barbero te odia y no te hizo un buen corte de cabello por lo tanto se te va a complicar un poco más darle el peinado o el estilo o que se acomode como tú quieres Si por más que mueves y acomodas tu cabello no se logra posicionar como tú quieres y regresa a una forma diferente o a la forma inicial de tu cabello es porque tu estilista o tu barbero no supo cómo cortar el cabello o no acomodó el cabello el recorte hacia la posición que tú lo querías o en la que mejor se veía el cabello y de esta forma no se acomodaría sin mayor problema Siempre, siempre un buen peinado va a depender mucho del corte de cabello que te hiciera Punto número 2 por el cual puede que no te guste tu peinado es porque tu peinado o tu corte de cabello no es para tu tipo de cabello Otro de los motivos más comunes es porque escogiste un peinado o un corte de cabello que no va con la forma de tu cabeza o con la forma de tu cabello Si eres de cabello rizado y escogiste un corte o un peinado para cabello nacio es más que obvio que jamás en la vida se te va a acomodar como tú quieres Y podrías pasar horas y horas peinando y agregando más producto y nunca se te va a acomodar como tú quieres Muy importante siempre será que cuando vayas a hacer tu corte de cabello elijas un corte y un peinado que sean para tu tipo de cabello De lo contrario, nunca se te va a acomodar Otro punto es que el producto que estás utilizando no es el correcto para el peinado que estás queriendo llevar o para tu tipo de cabello Cada tipo de cabello tiene un producto maestro para poder peinarlo Esto quiere decir que tu tipo de cabello tiene un producto que le va a ayudar a controlarlo mucho mejor a peinarlo mucho mejor y a que tu peinado te dure por más tiempo Todos los tipos de cabello tienen un producto que les funciona como magia Y lo mismo sucede con los peinados No todos los tipos de peinados van a funcionar igual con todos los productos Hay algunos que se deben de peinar con gel Otros con cera Otro con pomada U otros con espuma para peinar Y así cada peinado y cada tipo de cabello tiene un producto maestro con el cual se debe de peinar Al igual que el efecto que le quieras dar y el tiempo que va a durar tu peinado Yo podría hacerte un video en el futuro sin ningún problema de cuáles son los productos maestros dependiendo tu tipo de cabello Pero en el caso ya de los productos maestros de cada peinado es muy importante que te fijes en la fotografía o en la persona que te inspiraste para que así sepas cuál es más o menos el producto que podría estar utilizando y de esta forma tú lo adaptes a tu tipo de cabello En cuestión de productos maestros de tipos de cabello yo puedo hacerte el video pero ya para el peinado en específico es un poco más complicado y es algo que tú debes de prestar más atención en la persona que te inspiraste y lo mismo sucede con las marcas de productos existen muchísimas marcas de productos para peinar y debes de estar probando porque quizás una cera de una marca te funcione mejor que la cera de otra marca así que también es muy importante que pruebes entre diferentes marcas hasta encontrar una que se adapte a tu tipo de cabello a tu tipo de peinado que quieres llevar y no creer que porque una cera no te funcionó ninguna cera va a funcionar para tu cabello simplemente que quizás esa marca esa formulación o los ingredientes que están utilizando no va con tu peinado o con tu tipo de cabello así que puedes probar de alguna otra marca y te puede funcionar mucho mejor cuarto es el shampoo que estás utilizando actualmente en verdad créanme que cuando les digo que el shampoo que están utilizando es el producto más importante para cuidar su cabello es porque lo es el shampoo va a interferir en la experiencia de tu cabello o de tu peinado mejorándola o haciéndolo lo peor porque si un shampoo brinda la humectación perfecta para tu tipo de cabello será una mejor experiencia al momento de peinarlo sin ninguna dificultad teniendo mayor control sobre el peinado y sobre tu cabello principalmente a diferencia de un shampoo que seca tu cabello que lo deshidrata por completo porque si llegan a existir porque no son compatibles con tu tipo de cabello con demás cosas o incluso la misma formulación puede hacer que tu cabello se seque pero si encuentras un shampoo que seca tu cabello al momento de peinarlo va a ser imposible prácticamente por eso el shampoo que estés utilizando actualmente es muy importante para el peinado que te quieras realizar quinto es tu tipo de rostro porque puede ser que el peinado que estás utilizando es el adecuado para tu tipo de cabello que te haya quedado el peinado perfecto como tú lo querías y como tú lo habías pensado pero al ver el resultado final hay algo que no te gusta de la apariencia hay algo que no te gusta del peinado y puede ser que no tenga nada que ver con tu cabello porque puede ser que lo que no te gusta del resultado final sea tu tipo de rostro que no va con ese tipo de peinado y el conjunto final no te hace match lo mejor siempre será también llevar peinados que vayan con tu tipo de rostro yo ya te he hecho varios videos hablándote de los mejores peinados dependiendo tu tipo de rostro solamente es cuestión que busques ahorita en youtube jm montaño y tipos de rostro y peinado y ahí de seguro te van a salir todos los videos que yo te he hecho para que así sepas cuáles son los mejores peinados que te van a quedar recuerda muy importante siempre seleccionar uno que vaya con tu tipo de cabello y con tu tipo de rostro y de esta forma obtendrás mejores resultados garantizados y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cómo mejorar tu peinado y por qué es que no te gusta cómo se ve tu peinado actualmente ya sabes muchachón que si quieres más consejos sígueme en instagram y también en mi tiktok porque ahí te comparto más videos sobre incluso peinados que te voy a estar trayendo para que así sepas y tengas mayores ideas de cuáles pueden ser los peinados que se ven mejor con tu tipo de rostro y tu tipo de cabello además de pequeñas reseñas de productos que voy a estar haciendo y recomendaciones también no olvides suscribirte aquí a mi canal porque aquí es donde vas a encontrar toda la información que necesitas para mejorar tu apariencia mejorar tu peinado y mejorar tu cabello y no olvides darle like a este video para yo saber que te gustan estos videos sobre peinados y déjame acá abajo en los comentarios si has pasado por algún momento en que tu peinado no te ha gustado para nada recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck good luck good luck good luck good luck good luck